Muy buenas a todos, aquí está vuestro youtube favorito del día, bueno no el youtube favorito en realidad, soy como la oveja negra de la familia, no me conoce todo el mundo, me conocen 92 personas en todo el canal, me he puesto como roof porque hoy vamos a jugar funky friday en movil, porque digo en movil, si es la primera vez que jugamos en todo el canal, pues es algo muy simple, porque yo juego siempre en pc, y como todavía no tengo preparado alguna aplicación para grabar, pues me toca jugarlo en movil, me voy a asegurar que tengo el volumen alto, si, a ver, volumen alto, ahí está, bueno hoy vamos a jugar unas partiditas y voy a ver que tan bueno soy en celular, justo me he comprado la animación de roof, porque como soy roof, el ruso de Friday Night Funky, pues voy a hacerlo, hola soy roof y esta es funky friday, soy la voz de la semana mid fight masses, ahora me parezco centra con fabito, bueno vamos a empezar, yo voy a jugar con una amiga que voy a traer al juego, es una amiga bastante especial, no la conoce mucha gente, muy pocas personas la conocen, ella siempre ayuda, ella ayuda cuando tú quieres, por lo menos, esta amiga te ayuda cuando quieres ganar puntos fáciles, entonces vamos a, vamos a verla, y ahí está, bien, den la bienvenida a jalea, la bot de confianza, esta es una bot, es un jugador, pero la he puesto con una inteligencia artificial, así que vamos a ir, me sigue, si me sigue, ok vamos, se metió en el lugar equivocado, bueno vamos a ir, ah y si voy a dejar las bromas, quería ser cool con la introducción, pero no, es una cuenta alternativa, que voy a utilizar para practicar en teléfono, porque no puedo enfrentarme directamente a personas que juegan todos los días, dependiendo del electrónico, así que voy a jugar con una cuenta alternativa, vamos a jugar, vamos a elegir una fácil, voy a elegir una fácil, voy a elegir de mis favoritas, algo fácil Dat Patel Neo, suena, suena prometedor, y vamos a poner el recital ok, ya estamos listos para la primera batalla del día, como ruce en teléfono, vamos a ver cuánto, qué victim lo sale Ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Otra vez me fue como la mierda, otra vez Hoy no tengo suerte, hoy no tengo suerte porque se me ocurre grabar en un teléfono Se me ocurre grabar en un teléfono en un juego donde prácticamente es imposible tocar las teclas con esos botones de mierda que nos dejan Vamos a jugar con el, con el que dice Garcelo, agáchate y conocelo No, returio Vamos a jugar en Little Man's World, el mundo del hombre de Andaman 3, 2, 1, go ¡Suscríbete! 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 Otra vez me fue como la mierda Yo creo que las únicas que voy a ganar Son en Fading y Bupibu Nada más Y con una puntuación aceptable Pero voy a seguir jugando Porque la verdad que las canciones son muy buenas Y quiero intentarlo una vez más La verdad Vamos a cambiar de mapa Vamos a ir con la cafetería de Amogus De Skelde 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go Bueno, mira ahí está mi amigo para recibir mi absoluta derrota. Bueno, yo lo estoy haciendo bien, desde mi punto de vista yo lo estoy haciendo bien. No es mi culpa que en Fucking Friday tengan mecánicas de jugar bastante desabsolutas. Mira, 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 mira esto, mira esto. Tengo un secreto debajo de la máscara. Bueno, voy a pensar qué canción podemos hacer. Porque la verdad es que ya me estoy aburriendo de perder así, porque yo no soy así en el juego. Así que la próxima es que voy a grabar con Fucking Friday y voy a hacer directamente en PC. Me las voy a arreglar. Así que, bueno, vamos con la siguiente canción. Vamos allá. Voy a apestar mucho. Os juro que después de esto voy a subir un mejor video. Es porque es fácil. Mejor no veas eso. Mejor no veas eso. Mejor no veas eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me importan los puntos! ¡Ni siquiera me importa ganar! ¡Lo que me importa es entretener a mis queridos espectadores! ¿Qué tal si jugamos? ¡Hola Tort! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con otra! ¡Vamos con... Las de Impostor están buenísimas, eh! Las de Impostor están buenísimas Pero vamos con otra cosa mejor ¡Vamos con una de Roof! Esto sí que se va a sentir Roof Se va a tener un estudio roto 3, 2, 1... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué os parece? No voy a cambiar a la de... Vamos a poner a... Vamos a poner a... A Roof en modo ultra instinto. Vamos a poner a Roof en modo ultra instinto y vamos a poner una canción poderosa. Shaggy. God Eater. Experto. Y vamos a ponerlo como en nevada porque como es como tricky pues vale. Vamos a poner... Vamos a ver. ¿Qué va a ganar? Ultra instinto Roof contra Jalea. Vamos a ir. 3, 2, 1. ¡Mira qué épico! Ultra instinto Roof contra Jalea. Ultra instinto Roof contra Jalea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal si Tricky y Adam me sostienen en sus manos? Dejé mi favorito para el final, Tabby. Me encanta su canción de Last Chance. Me encanta. Me encanta. Vamos a poner un Crash Studio. 3, 2, 1, go. De turbio. Tricky y Ruf haciendo equipo contra Jalea por última vez. Y Ruf haciendo equipo contra Jalea por el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, creo que ya es suficiente por hoy Ya hicimos bastante bien nuestro trabajo Así que creo que es momento de dejar esto para otro momento Definitivamente Así que tú ya tienes que ir tristemente Fue un gusto jugar contigo y ganarte las veces que quieras Porque la verdad eres parte de mí Así que nos vemos pronto ¡Dale nena! No me salió el ok, boom Ok Ok, piernas gordas Ok, piernas gordas Machista, claro ¿Cómo yo voy a ser machista? Solo el comienzo Lo dice Dice la gorda que tiene de no me jalea Ay, madre mía Esta se cree Esta se cree... Esta se cree... Esta se cree... Esta se cree Dios Le pega... Le pega... Encima es roleplayer Esto se cree roleplayer Vete... Vete... Espera, no me deja Ahí está Vete, gachatuber Se fue Se fue la machista La feminista Me dijo machista Y esta se cree en comienzo Ya veremos Que esta se cree en comienzo Te voy a ganar ahora sí Pronto te voy a ganar Bueno, eso es todo chicos por hoy Espero que os haya gustado el video Y que os hayáis reído Que eso es lo más importante Y que en unos minutos O en unas horas Voy a traer un nuevo video de Funky Friday Y esta vez la vamos a destruir A esta pendeja La vamos a destruir Acuérdense Que esto es solo el comienzo Dijo ella Poto grande Poto grande Bueno, como dijo ella Esto es solo el comienzo Ya se van a venir Unas mantas de hostios En el culo A esa gorda De piernas gordas Cuando tenga el PC Y lo esté grabando Ella se va a enterar De lo que es Roof La voy a destrozar La voy a ganar Muchas canciones Roof, no te voltes Ya sé que el cartel Es muy interesante Pero no te voltes Ahí está Esto es solo el comienzo Jalea Esto solo es el comienzo Yo te voy a destrozar Y te voy a ganar Todas las veces que quiera Y gracias a mi amigo Jack Copycat Data Por hacer un Un pequeño cameo En este video Tan especial Acuérdense que Acuérdense que esto es Bait Esa cuenta es yo Así que esto Estoy creando una historia Bueno Adiós Espera ¿Acá hay un Slender? Hay un Slender Un Slender Hay un Slender Bueno El Slender Resultó ser muy 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 buena onda Como dice su nombre No es un Slender Tóxico Bueno Me despido Acuérdense ¡Coño! Roof Acuérdense que esto es Bait La cuenta De Jalea Es yo Es mi cuenta alternativa No le digáis a esta nadie Estoy creando una historia Bueno Espero que os haya gustado el video Proto ya subiré el video Y le voy a partir el culo A esa perra Y voy a decir Las feministas tóxicas No, no, no Y tampoco Windy Windy es una mierda Es solo una simp Que quiere hacer simp A todos sus viewers Me encanta que tengo La cara tapada Con un lazo negro Y dentro de mi cabeza Está el lado corrupto Bueno Acuérdense Jalea Es una perra Y Windy También es una perra También Adi Gameplays Windy y Adi Son simplemente Chicas Simp Follonas Que quieren Que quieren que sus viewers Se exciten Y hagan la paja Así como Bueno Adiós Wee ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Gracias.